Gracias al alcalde va a cambiar nuestra vida, vamos a vivir ahora dignos, tener una vida digna como gente, unas personas verdaderamente que somos vecinos, que por muchos años hemos venido comiendo polvo. Así trabaja nuestra gestión, allá con toda nuestra maquinaria, con todo nuestro personal, seguimos haciendo esta obra pública tan importante, tan necesaria para transformar las condiciones de vida de nuestra gente. Haciendo pistas, haciendo veredas, haciendo parques, haciendo puro de contención, haciendo todo eso que la gente por tanto tiempo ha anhelado y que hoy día puede verlo gracias a no solamente el compromiso nuestro, sino sobre todo a la determinación de los propios vecinos que han pugnado con que estos se hagan realidad.